hola qué tal cómo andan bien si bueno fantástico bueno estamos de vuelta antes de comenzar les quería comentar que semanalmente vamos a ver un vídeo nuevo con métodos nuevos y proyectos nuevos así que estén atentos a la semana a partir de hoy toda la semana generalmente son los sábados y se van a entretener se van a divertir a los aficionados les quería comentar lo siguiente muchas veces tenemos problemita para colocar las bizagres o sea utilizando el formón el mazo marcando con el lápiz la escuadra etcétera etcétera previamente ya tenían todas las marcas qué pasa cuando como yo les expliqué cuando colocan el formón tal vez la inclinación del ángulo es muy grande y se hunde el formón muchos van a decir si tiene razón y qué pasa se hace un pocito ese pocito cuando colocamos el ala se ve entonces tenemos que rellenar con madera masilla etcétera 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 bueno para solucionar ese problema tenemos un dispositivo es una t y tiene una u en la placa es una placa de nueve milímetros en este caso yo utilicé una placa de nueve milímetros porque pueden usar un poquito más gruesa un poquito más fina y una varilla debajo encolada y clavada como ven la distancia que hay de aquí 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 es el espesor del listón ustedes pueden hacer el listón que yo voy a usar en este vídeo de dos pulgadas ustedes pueden hacerle una ranura yo después les voy a explicar cómo se hace el dispositivo es muy fácil le pueden hacer una ranura y mandarle un tornillo con una mariposa o sea que eso lo pueden graduar lo pueden acomodar al distinto tipo de bizagra que van a poner porque hay alas que tienen tres centímetros otra que tienen dos centímetros etcétera etcétera aparte del ancho del ala puede ser el largo lo vamos a mecanizar o sea que vamos a usar la fresadora con la fresadora se terminan los problemas eso no quiere decir que ustedes no usen el formón si el que no tiene fresadora siga con el formón y trate de agilizar el tema del manejo del formón bien la fresadora usa la fresadora yo les muestro todos los caminos bueno y hablando de caminos ya estamos en ruta acá tenemos la bisagra bisagra grande gruesa que se utiliza para las puertas macizas principalmente de entrada hay distintos tipos de bisagra acá tenemos una común no es de montable como la primera la primera es de montable tiene un ala un poco más fina después tenemos esta tipo ficha es un tipo fichas pero chica hay más grandes también se utilizan para la puerta de entrada bueno aquí tenemos la placa que puede tener entre 20 y 30 centímetros de longitud ahí marcamos el ala la placa de mdf marcamos el ala sobre la placa de mdf con un lápiz más o menos tomamos el centro dejamos el cilindro de la bisagra fuera de la placa que más o menos está alejado unos tres milímetros aquí tenemos la fresadora en la fresadora vamos a ubicar vamos a medir la distancia que hay entre el borde del copiador que es ese cuellito hasta el filo de la fresita es una fresa recta tenemos dos milímetros ahí lo trasladamos lo sumamos a la marca que tenemos del ala porque lo sumamos porque es lo conveniente para que el corte cuando salga el corte sobre la madera salga exacto comenzamos a cortar con la caladora pero tocando la línea exterior serían esos dos milímetros que nosotros le sumamos cortamos con caladora vamos hasta el vértice retrocedemos y hacemos la curva y así en todo en los dos vértices van despacio traten de ser lo más prolijo posible tenemos desprolijidad le lijamos los bordes con una lija gruesa esmeril un taco una vez que ya está preparado eso le presentamos el listón ponemos de canto la placa y ahí marcamos el espesor este es un tirante que tiene dos pulgadas de espesor ahí lo trasladamos a la placa de mbf de 9 milímetros el listón que tenemos ahí lo pegamos una vez que sea pegado y clavado sobre la línea o sea ahí tenemos sobre la línea que marcamos de espesor lo ubicamos en la fresadora lo que vamos a hacer nosotros es poner el ala sobresale la fresa hasta el borde del ala ya tenemos la placa el ala y el borde de la fresa ahí ajustamos el profundímetro que tiene la fresadora o sea el tope y después ubicamos como estamos haciendo ahora el molde o la placa sobre el canto bien ajustadito con la prensa y ahí empezamos a cortar ya está ajustada la fresita con su profundímetro le va a quitar dos milímetros y medio que tiene el ala haciendo tope con la varilla que tiene la pesadora que es el profundímetro y va a sobresalir más o menos dos milímetros y medio y ahí comienza a comer sobre el listón el cuellito de la fresadora o sea el copiador no le va a permitir pasarse cuando retiramos va a salir el corte exacto nosotros le contamos en los vértices quedó curvo y hacemos vamos con la escuadra marcamos o sea continuamos por el corte que hicimos con fresadora hacemos una línea después hacemos la otra línea en el canto para tener el ángulo recto porque nos quedó curvo por la fresita ahí le quitamos la curvita que nos dejó la fresita inclusive ahí ven restos de la fresita que ha comido despacito con el formón vamos quitando ven que está curvito le vamos quitando eso para que quede recto hay bisagras que vienen ya con la curva o sea que no necesitamos cortar ubicamos el ala y como es tan justo el corte le vamos a pegar con un taco y un martillo pesado para que se encastre prácticamente incrustada queda el ala en el corte porque quedó bien justa soltamos y ahí queda fija ubicamos un pinche marcamos para que para que cuando agujeremos con una mecha fina va a ser el camino para los tornillos esta mecha enganche justo donde fue pinchado es una comodidad que nosotros podemos elegir porque si no la mecha flota y se empieza a mover ahí vamos con los tornillos podemos usar cualquier destornillador en este caso yo estoy usando el destornillador eléctrico o batería despacio con precisión y ahí ubicamos la otra pieza que fue tratada de la misma manera o sea ubicamos el dispositivo lo ajustamos y lo fresamos esto es una vela le pasamos al tornillo es una opción para que el tornillo vaya con comodidad en lugar de jabón opten por la vela o parafina que es mucho mejor el jabón es corrosivo ustedes saben como está hecho el jabón es mucho mejor la parafina ya ubicamos la otra parte está listo esto es una muestra simplemente una muestra esto imaginen que puede ser una puerta la disposición de los listones o los marcos puede ser diferente ahí la tenemos bueno era difícil por supuesto que no es muy fácil ya lo tienen de vuelta la bisagra ustedes lo van a tener que acomodar de acuerdo al tipo de madera y grosor pero el mecanismo es muy fácil el dispositivo es muy fácil de hacer ya como les dije más adelante les muestro como se hace el de mariposa bueno no se olviden de suscribirse de comentar y compártanlo que es muy muy importante sus amigos se lo van a agradecer les mando un abrazo